Yeah, 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 yeah Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por el cuello A darte por el pelo y chingarte Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Y adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Estas visto que yo las matices vuelven locas Deja hasta la muerte, baby A ti te gusta el ticket También esa narcota Volví a mi número y me puse el diablo y la cota Y encima de ti chingando te escupí la boca La besita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación, ven y que es muy rico Deja en el toto le chilla el cuello de besito Traje mal tu cuerpo, tu calor lo necesito Ponte la ropa que ya solo se incipico Contra el mandonito que estás aquí en mi cama Me da calor frío cuando tú me lo muevas Ven pa' mi habitación, no chingamos rico Me sobe el pelo mientras remamo' el toto Y me la agarrí con mi bicho, se acaricié el toto Me arrodillé y le puse el clitoris de resbaloso En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrr Chingando tenemos un pato Ella adicta a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Y estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los dedos Y tú con esa cara de puta me tienes en gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El RS Pinte Santi, conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto pero es mía, jura Ahora chingamos el allí wagon, ya no es la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo moja, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todita te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa se flow hollow Si ese toto fuese un aro yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera pa' que Yo allí le quite la bellaquera, bebé Nos vemos y rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato, ma Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto El mío antes, el no era baby Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera, pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Rey y tú él no sube del hi Ama ya estoy más adicto a esa V que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son batu Que ando con 100 cash como Artur Paise a los Santos pero con Carola Se prende más chica y la chica se enrola Siempre te bateo sin filtriarte flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Con ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértelo en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invité el carril Ve y frontéjale a tus besties que no te hablen de Petty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Ve y frontéjale a tus besties que no te hablen de Petty Que a ti yo te doy 10 mil semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!